Bueno, sí, pues ahora Carlos Baute nos va a presentar a una de las canciones del nuevo disco. Porque lo hace en castellano. Ya está. Y esto se lo canto a todos los venezolanos que seguimos saliendo a la calle en busca de una Venezuela libre. Ahora se escucha tu voz, no hay que pensar pa' cambiar, ya te ha llegado la hora. Ábreme tu corazón, vamos a la calle tú y yo y que se escuche tu voz. A todo el mundo le canto pa' que no vaya, hoy las flores las traigo yo. Pa'l que viene y pa'l que se va, qué bonita que está mi flor, el que calla no goza esta ilusión. Para vos.